Saca la jugada, suelta el pase de escape y es incompleto para el equipo de Coyotes Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo negro Va a buscar el acarreo, va al lado derecho Y es derribado después de concesión que ocuparon en la primera jugada Con el acarreo nuevamente, va del lado derecho y va a ser detenido otra vez En los 19 de los controles, seca la jugada, va a ser el acarreo Y obtiene 7 yardas, buen avance para la primera jugada de la ofensiva de Gamost Segunda oportunidad, 4 yardas por avanzar Busca nuevamente el acarreo por el centro Tiene avance Jugada número 3 y 2 yardas y media por avanzar Con el del lado derecho, busca nuevamente el centro Y se alcanza a escapar, sigue moviendo las piernas Pero al final de cuentas va a ser que retroceda con el casco naranja Seca la jugada, un acarreo Y va a ser detenido, parece que va a ser un duelo de defensa Por avanzar, así que es largo para su segunda Seca la jugada Nuevamente un acarreo, ahora van por la banda del lado del equipo de Gamost Y termina siendo capturado Más yardas Seca la jugada, una acarreo, ahora va del lado derecho Y consigue buen avance Blanca con azul Primera oportunidad Aún siguen en su terreno de juego Seca la jugada, busca el pase Y va a ser incompleto Gana número 43 para el equipo de Gamost El centro es bastante alto La va a decidir hacer personal Pero llega la presión Y va a ser detenido Atrás gran trabajo Formación Gemelos del lado derecho Un receptor abierto del lado izquierdo Seca la jugada, busca el pase Es completo con el stop Consigue tres yardas Pero no va a ser suficiente Del lado derecho Tenemos dos receptores Provax saqueando la jugada desde escopeta Van a buscar su primer pase Está llegando la presión Está perdiendo el tiempo Suelta y es Incompleto Formación Gobles en el terreno de juego Nuevamente va a buscar el pase Se echa para atrás Roll hacia la derecha Y va a ser Trips del lado izquierdo Un receptor abierto del lado derecho Nuevamente busca el pase Va por el flat Y es inmediatamente Vamos de regreso a la ofensiva De Gamos Están en la yarda número 45 Con su primera oportunidad Y diez yardas para avanzar Menos del lado derecho Vamos a buscar el pase Encontra el stop El balón es demasiado Segunda oportunidad Ahora vamos a buscar por tierra Tiene un buen avance Y es Dos yardas para conseguir La primera oportunidad Y seguimos con el encuentro Después de la pequeña llamada de atención Hacia los coaches Continuamos Busca el pase Es Completo el stop Segunda oportunidad Para la ofensiva Van por el centro Y va a ser Derribado En el tecleo Tenemos al Número 9 Es la oportunidad Para la escuadra Vamos a ver si pueden Continuar con su ofensiva Con la carrera Y va a ser Derribado Ahora tenemos Al número 90 De Coyotes Nuevamente Después de la ofensiva Más larga Que hemos visto En el partido Y se va a hacer Un acarreo Va al lado derecho Es derribado Vamos a avanzar Para la escuadra Negra y Naranja Tenemos la formación De trips Del lado izquierdo Vamos a buscar el pase Se le está llegando La presión Y va a ser Derribado Tras Tercer oportunidad Y más de 20 yardas Por avanzar En zona peligrosa Va con el acarreo Del número 7 Hacia la derecha Primera oportunidad Yarda Número 45 Territorio Del equipo De Coyotes Van con el acarreo Del lado derecho Tendremos Segunda oportunidad Yarda Número 43 Territorio Del equipo De Coyotes Hay pitazos Y vuelan Los pañuelos Castigo En contra De Gamos Ahora si Se coloca La ofensiva Van con el acarreo Del lado derecho Van con el acarreo Van con el acarreo Del lado derecho Van con el acarreo Van con el acarreo Y va a ser Derribado Atrás Gran trabajo Trips Del lado izquierdo El paso Suelta Al balones Incompleo Segunda Y nueve por avanzar Van con una pichada Por la derecha Jugada de acción Decide hacerla Persona En el club No Tercera oportunidad Siete yardas Por avanzar Van a buscar El pase Y es una pantalla Excelente recepción Sigue moviendo Las piernas Y Tenemos jugada grande Primera oportunidad Zona peligrosa Para el equipo De Coyotes Van con el acarreo Del lado derecho Segunda oportunidad Para Gamos Ahí está el paso Está dando la presión Y Se va a escapar Hacia la derecha Derribas al centro La jugada Va a ir por el centro Se deja ir Y Va a ser capturado El catorce Segunda El gol Para la ofensiva Y Se va Nuevamente Tendiendo La 21 Continuamos En el lado izquierdo Igualmente Del lado derecho Van a buscar El pase Le llega la presión Vuela Un castigo Y Tenemos la captura Saca la jugada Engaño Va por el centro Y es Anotación Para el equipo De Gamos Intento De punto extra En el lado izquierdo De ambos lados Y Termina siendo Veremos de regreso A la ofensiva De Coyotes Vamos a ver Si logran Devolverles el favor Al equipo De Gamos No pasa Intenta hacer una carrera De la izquierda Siguiente oportunidad Van a buscar el pase Emilia Se ve presionado Tiene que correr Y Consiguen El primero Y Segunda oportunidad 10 por avanzar Temelos Del lado izquierdo Van a buscar el pase Suelta el balón Y es Tercera oportunidad Nuevamente La jugada Que les dio El primer 10 Les consigue otro Y un golpe Primera oportunidad Ya encontró Un poco de ritmo El equipo De Coyotes Va a buscar Nuevamente el pase Le llega la presión Suelta largo Y va a ser Interceptado Temelos De ambos lados Saca la jugada Busca el pase Y A punto De ser interceptado Siguiente oportunidad Vamos con Segunda Y 10 Rola del lado derecho Jugada de opción Decide picharla Y buen avance Para el equipo De Gamos Nuevamente dobles Y capturar Atrás Decepti se echa Para atrás Busca el pase Largo Y es Incompleto A punto Segunda oportunidad Nuevamente Formación dobles Van por una carrera Con el número 23 Continuamos Tercerna oportunidad Dos free set Otra vez Pero deciden Ocar Quien está en los controles Por parte De la escuadra De los Gamos Parten con Tres hombres Del lado derecho De la formación Amenaza con disparo El equipo de los Coyotes Busca del lado derecho Suelta el pase Cortito Casi se lo lleva El defensivo Terminó haciendo Ahora parte Con doble gemelo En la formación Del equipo de los Gamos Un corredor atrás Acompaña Este número 35 Tercera y largo Busca del lado izquierdo El pase cortito Que es completo Pero de inmediato Está la tagleada De este número 24 Por parte Un corredor atrás Acompaña En la formación Mejor dicho Dos corredores atrás Hay Un centro malo Intenta doblar la esquina Ya lo logró Se abre el hueco Ocho yardas En la Pero va Número 4 Mandando las señales Por parte de Coyotes Entrega otra vez Con su corredor Viene Cedillo Se cierra la defensa Y no va a ir a ningún lado Son dos hombres Del lado derecho En la formación Cargada precisamente Así es el lado De la formación Amenaza con disparos Cedillo Con el engaño La va a ser personal El Coyotes Y nada Y vamos con la segunda Serie ofensiva Del medio Para el equipo De los Gamos Coyotes número 4 Ahora manda las señales Por tierra Es jugada de engaño La hace personal Y va a sacar Una Gamos Mondragón Está mandando las señales El centro un poco alto Pero la va a ser personal Mondragón Pero de inmediato La penetración Por parte De gemelo En la formación Un corredor Atrás Se acompaña A Mondragón En el conteo Otra vez El centro un poco alto Deja con su corredor Número 23 Que busca Del lado izquierdo Nada Nada Número El equipo De los Coyotes Saca la jugada Con Número 7 Cedillo Pero de inmediato Conteo largo Saca la jugada Otra vez Por tierra Se logra quitar El primer contacto Pero De golpeo Es tercera Y largo Por el equipo De los Coyotes Otra vez Con gemelos Del lado derecho Saca la jugada Busca precisamente Si es helado Le va a caer la presión Suelta el envío El pase Que es completo Un corredor Atrás Acompaña A este número 14 Que saca la jugada Por tierra Del lado derecho No va a ver nada Doble gemelo En la formación Lo que presenta El equipo De los Coyotes Saca la jugada Va a buscar Por el lado derecho Suelta el pase Es incomploto Saca la jugada Va con su corredor Número 23 Del lado derecho Intenta doblar la esquina Pero Le cae un muro Del lado Izquierdo Lo que manda Delgadillo En la formación Por parte de los Coyotes Saca la jugada Busca del lado izquierdo Va profundo Suelta el envío A una mano Completo Coyotes En esta formación Delgadillo Mandando las señales Saca la jugada El engaño Con su corredor La va a hacer personal Nada La ocasión del corredor Que lo acompaña Saca la jugada Delgadillo Tres pasos Busca Ya voló un pañuelo El pase sin completo Por la zona Donde cayó el pañuelo Va a hacer un sujetando Así es Es un sujetando En contra Delgadillo Mandando las señales Son tres hombres Del lado derecho En la formación Hacia ese lado Va a buscar Suelta el pase Demasiado alto Larguísimo Por avanzar Delgadillo Se mantienen los controles Este corredor Número 12 Por parte del equipo De Coyotes Manda la señal Saca la jugada Le va a caer la presión A ningún lado Va a ir A ningún lado Manda gemelos Del lado derecho En la formación Por tierra Intenta doblar La esquina Que golpe Le acaba De poner este En la formación Un corredor Lo acompaña Delgadillo Saca la jugada Busca Hacia el lado izquierdo No hay a quien Se le acaba el tiempo Delgadillo Suelta el envío El pase Que es completo Se abre el hueco Y Vamos a ver Hasta Tercera oportunidad Cuatro Tres yardas Por avanzar Ahí está Delgadillo Mandando las señales Doble gemelo Busca Delgadillo El pase Es incompleto Regresa el señor Delgadillo Con su número 12 En el jersey Va con su corredor Del lado derecho Intentando doblar La esquina Pero nada Coyotes Ahí está Delgadillo Saca la jugada Del lado izquierdo No hay a quien Le cae la presión El pase Que es incompleto Ahí me parece Se cambia de lado Su corredor Por tierra Del lado derecho Se abre la cortina Por el centro No entra la formación Un corredor atrás Lo que acompaña Y es el número 7 Cedillo Que va a intentar Ir por el lado izquierdo Nada Nada Señales Es cuarto Y gol Para el equipo De los Coyotes Saca la jugada Engaño Le pega Las gores Intenta correr Por su vida No hay nada Formación Un corredor atrás Lo que acompaña A Mondragón Saca la jugada Mondragón Del lado derecho Suelta el envío El pase Que es completo Tienen el primero Y diez El equipo De los Gamos La línea de golpeo Ahí están tres hombres Del lado derecho En la formación Mondragón Con el centro alto Lo alcanza a bajar Por tierra Número 29 Se quitó una Se quitó dos Suelta la bola Vamos a ver Ya había muerto La jugada Dice el oficial Y nueve por avanzar Mondragón Mandando las señales Saca la jugada Mondragón del lado derecho Busca el pase Completo Otra vez con Núñez Ganando cinco Por avanzar Mondragón Con el engaño Le cae la presión Bajan Mandando las señales Gemelos del lado derecho En la formación Hacia ese lado Se desarrolla la jugada Pero Buen trabajo defensivo Por parte Número cuatro Mandando las señales Por parte de Coyotes Un corredor Lo acompaña Hacia el lado derecho Busca Le cae la presión Y otra vez Van a detener Atrás Gemelos del lado izquierdo Un corredor Atrás Lo que acompaña A este Corvette número cuatro Por tierra Intentan Que se abra el hueco Pero hay una auténtica Muralla blanca Ahí Mondragón En primera oportunidad En primera oportunidad Y diez Para el equipo De los Gamos Saca la jugada Va a buscar Del lado derecho Suelta el envío El pase Completo Yarda cuarenta y cuatro Del territorio De los Coyotes Saca la jugada Mondragón Del lado izquierdo Suelta el envío Están manos defensivas Va a haber devolución Número cuatro Mandando las señales Saca la jugada Van por tierra Problemas con los castigos Saca la jugada Va profundo El envío El pase Es defensivo Tres hombres Del lado Izquierdo En la formación Centro es malo Vamos a ver Quien recupera La bola Vamos a ver Quien la tiene Es bola De Coyotes Dice el oficial Con gemelos Del lado derecho En la formación Saca la jugada Otra vez por tierra El equipo de los Coyotes Buena tacleada Por parte del número Ocho yardas Por avanzar Tres hombres del lado Izquierdo En la formación El centro es malo Vamos a ver Viene la presión Y hasta ahí Nada más Tres hombres del lado Derecha En la formación Un corredor Atrás Cueva número cuatro Manda las señales Se echa para atrás Le cae la presión Otra vez Este número noventa y nueve Que está dando un juegazo Gemelos De lado derecho En la formación Cueva número cuatro Van por tierra Hace el corte Doble corte Regresenle la cintura Se abre el hueco Jala las piernas Ahí está Tom Pero vamos a ver Nos vemos Descansen Un testimonio Un testimonio Un testimonio El caso Eseba Cuando ustedenda Me lo voy a pedir Si No страх Lo No